Amigas, amigos, buenas tardes, Grupo Periodístico Sur Oeste de Guanajuato y Peña Movís, completamente orgullosos y sobre todo muy satisfechos y con mucho honor, amigas, amigos, les son presentes, la tarde de hoy, la entrevista con un figurón, un figurón de la política en la región sur oeste de Guanajuato y desde luego en todo el estado. Y ustedes la pueden dar especial, la dice pobre bocas, pero le vamos a pedir de favor que en lo que dura esta entrevista nos haga favor de quitárselo, conservando la sala a distancia y que ustedes aprecien en forma total, amigas, amigos, a la señora Yulma Rocha. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, compañería, buenas tardes, buenas tardes a todos aquellos que me están viendo. Yo soy muy contenta de estar aquí en Péngamo porque aquí tengo muchos amigos, amigas y la verdad es que siempre me siento como en casa. Y es en casa, Yulma. Péngamo, Péngamo siempre la ha recibido y la seguirá recibiendo así con los brazos abiertos porque mujeres como usted son un baluarte, son una especie de estandarte y desde luego de representatividad para todas las mujeres, no nada más del estado de Guanajuato, sino de toda la República Mexicana, amigas, amigos. Y esto no es una droga, es la verdad. No, pero ya voy a venir más seguida a ver. No, pero todos levanten el arco. No más para que se den una idea. Licenciada, a pesar de su juventud, ¿cuántos años hay en la política? Híjole, pues yo creo que ya llevo unos 20 años y decidí muy chiquita, 16, 17 años. Tengo 39 y me la he hecho de cuantos, cuantos llevo, ya llevo un ratito. Y pues la verdad estoy muy contenta porque, bueno, he visto la evolución de mi partido, Tauro Rezalos también, pero sobre todo el ímpetu y las ganas de ir transformando internamente, siendo parte de una nueva generación que permita esto, transformar internamente al partido revolucionario institucional para presentarnos como una opción ante los ciudadanos. Y precisamente, por eso estamos aquí el día de hoy, donde vamos a saludar a los amigos de México, a los amigos turistas, pero con una encomienda clara en este momento, la entrega de los ramitos de la CNOP. La CNOP es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, es una organización del PRI, muy amplia, muy versátil, muy incluyente porque hay mujeres, hay jóvenes, hay hombres, hay comerciantes, hay empresarios, hay profesionistas, entonces es muy versátil el sector, ¿sí? Y lo que estamos buscando es trabajar a través del sector popular, al cual, por supuesto, los invitamos a sumarse y a participar y con ello buscar la renovación interna de nuestro partido, el fortalecimiento del PRI como partido político, insisto, para que pueda ser una opción ante los ciudadanos, para que los ciudadanos nos puedan ver, nos puedan observar como una opción política en el proceso electoral de los militares. En su tiempo, amigas, amigos, los que ya no son tan jóvenes, me recordarán, ayer, precisamente, en uno de nuestros programas en vivo, lo mencionaba durante siete años, fue dirigente del partido en su sector juvenil, posteriormente, ya cuando dice un poquito más adulto, militante y a mucho orgullo de la CNOP. Los tiempos van evolucionando, amigas, amigos, hay nuevas opciones, ustedes las conocen, muchos partidos políticos, pero yo sí quiero dejar la situación bien y claro. El partido revolucionario institucional es el baluarte de las instituciones en la República Mexicana, hoy y siempre. De donde se nace, se crece y seguramente que de ahí se transforman todas las instituciones y todos los individuos. Licenciada, por último, ¿cuántos puestos de elección popular hemos desempeñado? Pues mira, la verdad es que muy agradecida con mi partido y con la sociedad que me ha dado la oportunidad de representarla como diputada local, como diputada federal en dos ocasiones, en ambos cargos, con varios cargos al interior del PRI, con el Comité Directivo Estatal, con el Comité Directivo Nacional, y la verdad es que pues agradecida con la oportunidad que nos dieron en su momento como jóvenes, en la institución y en Chiquilla, y también como mujeres. Entonces, es parte de la dinámica del Partido Revolucionario Institucional que busca incluir a jóvenes, a las mujeres, no solamente de papel, sino ha buscado que se les impulse el espacio de decisión para que los temas que les interesan a los jóvenes y que les interesan a las mujeres puedan ser llevados a los espacios donde se pueden desarrollar políticas públicas, reformas o impulsar leyes que permitan, por favor, generar una mejor calidad de vida en los ciudadanos. Entonces, pues la verdad es que muy agradecida, por supuesto, con el partido por esas oportunidades, pero también con la ciudadanía que nos ha visto como una opción y que hoy buscamos que en México, que en México, por supuesto, nuestro Estado, el partido salga a las calles. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros queremos llegar a gobernar una ciudad, nuestro Estado, tener espacios dedicativos, el trabajo se hace en la calle, escuchando a la gente, escuchando sus inquietudes, sus propuestas, sus críticas, porque también son bienvenidos, y con ello construir una propuesta y la opuesta política que en el 2021 el partido estará presentando. Entonces, ahí es donde se hace la verdadera política, en la calle, en la colonia. Entonces, andamos tocando la puerta, y a través de la señora P lo habremos, por supuesto, tocando las puertas, y le digo, oye, si no nos abre una puerta, le tocamos la ventana, la ventana hasta que nos abran, nos reciban, y nos permitan, presentamos, como los crististas que están trabajando, una nueva generación de crististas, que no hablo solamente en términos de edad, una nueva generación que quiere hacer las cosas distintas, nuevas actitudes, nuevas formas de hacer política, donde realmente tenemos la propuesta, acompañada, por supuesto, de escuchar a la gente, porque finalmente es eso, hoy la gente, por supuesto, tiene desconfianza, la gente está decepcionada, y más porque, bueno, tenemos un gobierno federal al cual depositó su confianza, su esperanza, porque iba a representar el cambio, pero hoy vemos que el cambio también es en reverso, ¿no? Pero eso también le significó una lección para todos los partidos políticos, que tenemos que fortalecernos internamente, que tenemos que ser, cuando somos oposición, una oposición responsable, digna, que señale, que tipe, pero que también propone. Y cuando somos gobierno, que seamos gobiernos responsables, honestos, que escuchen a la gente que resuelva los problemas. A eso es a lo que queremos llegar, y por eso hoy estamos haciendo estos recorridos en el Estado, platicando con la habilitarse, por supuesto, pero no nos quedamos ahí, nos vamos a arrancar ahí. Justo ayer, por ejemplo, estuvimos recorriendo el centro de Silao, recorrimos ahí su jardín, saludamos a los comerciantes, entramos a los dos mercados, donde saludamos a los bucatarios, a los comerciantes, desescuchados, nos hicieron favor de recibirnos y de escucharnos, y es precisamente ahí donde tiene que estar el fin. Ahí es donde se hace la política verdadera, ahí es donde se hace el trabajo verdadero, con el propósito, insisto, de que la gente voltea a vernos en el 2021 como una opción para representantes. Si no hay afán, amigas, amigos, de ser futuristas, pero dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, una cosa les digo, no pierdan de vista a Yurma Rocha, una política iranpatense, con un perfil idóneo, súper idóneo, para el 2021. No les digo a quién, pero de mí se acuerdan. Y desde luego, aprovechamos la vocación, Yurma, por su permiso, para enviarle un fuerte y carguroso abrazo a una persona que estimamos mucho, al maestro Alejandro Álvarez. ¿Qué es? Saludos a Tomé Arias, que es nuestro secretario general de Comité de Vuestra Tachines. Pues yo, bienvenida. No, hombre, gracias, yo me contenta. Saludos a todos de la palabra que nos están viendo, que nos están escuchando. Muy contenta de estar aquí, porque les digo, aquí tengo amigos. He tenido colaboradores en mi oficina que son aquí de Péjamo. Entonces, yo me siento como en casa. Muchas gracias, saludos a todos.